los ciudadanos deberíamos organizarnos en todas las ciudades, en todo el país, en todo el mundo y deberíamos rebelarnos contra este abusivo cobro de impuestos. Hay una cosa que está pasando aquí en Miami que yo quiero compartir con ustedes para que todo el que pueda participe, levante la mano, opine, pregunte. Recuerda que la alcaldesa Levin Cava habla o entiende más o menos el español también. No se cohiba, no se cohiba porque usted no habla inglés. Se lo puede plantear en español. Mira, la alcaldesa de Miami Day propone un raro descenso de impuestos. ¿Eh? Después de haber hecho una campaña en la que incluso se incluyó en las últimas elecciones un fondo, la creación de un fondo adicional, más taxes, para un tema que creo que era algo para el transporte, una cuestión que se inventó y que yo creo que la mayoría de la gente le votó que no, no me acuerdo si se aprobó o no se aprobó o que sí, no sé. No le puse mucha atención a ese punto en específico. Búsquelo por ahí. Bueno, ahora ella está hablando. Mira, todos nos subieron los impuestos, pero ella habla de una disminución. Me encantaría que nuestros seguidores. Algunos puedan ir a estas reuniones y que me expliquen. Con más detalle. De qué va las propuestas que quiere hacer la Levin, porque estas reuniones son para discutir el presupuesto. 20, 24, 20, 25. Parece que por ley hay que hacer ciertas consultas y esto se va a hacer en varios lugares. Mira. Eventos para discutir el presupuesto. First public budget hearing. O sea, para tomar ahí la opinión de la gente sobre el presupuesto. Mira. Esto va a ser septiembre 5 de 5 p.m. a 11 y 55 p.m. Mira, de las 5 a las 12 de la noche casi. Print event. A ver, el... ¿Dónde va a ser? Bueno, mira la dirección. Ahí está. Ahí está. Ahí está todo. Para no ponerme a leer aquí todo lo que dice. Este va a ser el primero. A ver, el otro. Sigue bajando. Juan Carlos. Este es el segundo. Ah, second. Ok. Ajá. Bueno, lo pusiste los dos. El primero y el segundo. Hay varios eventos que se van a realizar. Yo te estoy poniendo aquí. Te estoy facilitando las cosas. Y puedes llamar también al 305-375-5126. Para mayor información. Haz preguntas. Mira, ver, analiza. ¿Por dónde viene la manipulación? ¿Por dónde viene esto? Porque me está pareciendo que es como Biden, ¿no? Ellos de palabra dicen que están bajando los precios. Yo en la práctica, cada vez que voy al mercado, sube. Dicen que te van a bajar los impuestos. Pero ya me llegó la carta del tasador de la propiedad. Y me subieron un 10%. Entonces, a mí me encantaría saber en qué parte es que ellos están bajando los impuestos. Debe ser un impuesto a los poseedores de tigre de Malasia de Raya Blanca. En la Florida o en el condado de Miami-Dade pagarán un 10% menos impuestos. Y tú dices, yo no conozco a nadie que tenga un tigre de Malasia de Raya Blanca. Yo tampoco. Entonces, a lo que nos afecta a todo el mundo, lo suben. Y a un impuesto del calor por la tarde, no sé. Nunca he visto algo de eso. Ahora, ¿este video qué? Ah, bueno, sí. Vamos a ver si aquí aclaran un poco algo de esto. Vi que estaba mi amigo Cao abordando más o menos estos temas. A ver si podemos aclararnos aquí. Acuérdate que la cara directa a este es un ejercicio en búsqueda de la solución o de la verdad o del fondo de las cosas. Vamos a ver aquí cómo analizarlo esto. Veamos. Este año se ajusta a la solución para asegurarnos de que podemos continuar con todos los grandes servicios que la gente le da a nuestras habitaciones, como si una holiday de gas. A ver, bueno, lo de la gasolina no fue. Yo creo que está mintiendo. Y me parece grave, en cierto modo. ¿Por qué jugar con el lenguaje? Repito, la ley dice que no pueden subir más de 3% de impuestos cada año, que ya de por sí, como digo, son 30% en 10 años. Entonces, lo que ha hecho la alcaldesa, y no sé si ustedes van a aprobar, es ir a la contraria de lo que en esta carta el tasador del condado propone, es del 3% aumentar no solo 2%. Entonces, claro, el juego de palabras es, les hemos rebajado un 1%. No, señor, nos han aumentado un 2%. Con el 2% del año pasado, en medio de la crisis, nos han aumentado 4%. Yo pregunto, ¿mi cuenta está mal? ¿Tengo que ir de nuevo a estudiar matemáticas? ¿O eso es así? Mira, lo que yo diría es que tenemos que buscar la manera de la cual ojalá pudiéramos llegar un 3% o si no más, para reducirlo. Pienso de que cada, no voy a decir, en mi opinión, pienso de que el 3% sería un número ideal para que las personas no tengan ningún tipo de aumento en los impuestos que están pagando, y es lo que deberíamos estar luchando. ¿Por qué tienen que subirnos un 2%? Si tienen 47 mil millones de dólares más que el año pasado en propiedades taxables, tienen un presupuesto mayor, tienen más dinero que nunca. Es una cosa histórica. ¿Por qué tienen que subirnos los impuestos? Por eso mismo que estamos analizando su presupuesto, que son casi mil páginas, para ver dónde es que pudiéramos encontrar eficiencias y ver la respuesta a esa pregunta. Bueno, yo le digo aquí fácil. Aquí está. Lo teníamos la otra vez en la gráfica. Este es un dólar dividido lo que nos quitan de los 11 mil millones de dólares. Cada dólar, 17 centavos y 30, 47 centavos de cada dólar se van en salarios. Ahí podemos reducir los 288 mil dólares que gana el señor que acaba de ser castigado por 10 días. Otros gastos de operaciones, de organizaciones, se van un 4, 15. Al final, lo que le llega de cada dólar, lo que nos llega es un 1%. Esto lo saqué de la página del condado, no me lo he inventado yo. Y este es el del año pasado, este año es peor todavía, no lo han publicado. Yo se lo enseñé a la alcaldesa y, bueno, no sé, no sabía exactamente. Lo que yo puedo decir es que en este momento ella propone reducir el 1% de lo que subirían los impuestos. Propone subirnos un 2% en vez de un 3%. Ese es el lenguaje correcto. Los 17 millones, los cuales se están gastando en este momento para el error de la gasolina, eso nos llevaría un 2%, porque más o menos fue 17 millones que costó, que cuesta cada porcentaje. Es lo que hemos visto. Así que, en mi opinión, tenemos que seguir buscando eficiencias. Quizás el reciclaje, quizás no, pero buscando diferentes eficiencias para poder llegar a ese 3%. En esa propuesta del reciclaje, usted me perdona, al final tengo que terminar pagando más todavía. O sea, con este dinero no le alcanza para resolver el problema del reciclaje. Oiga, hay gastos, cuando revisamos, si podemos sentarnos un día y le propongo regresar, o a la radio, hay gastos increíbles. Por ejemplo, yo lo voy a decir en esta página, para que usted me diga, que es una página de lo más curiosa, ah, mira aquí, aquí lo tengo. Se gastan casi medio millón, el 5% del presupuesto, en misceláneas. ¿Qué es miscelánea? Piden pisa, los asientos, por cierto, hay que legislar con asientos que valen 2.000 dólares. No. De nuevo, el presupuesto es el de la alcaldesa, y no esto trabaja como la comuna. No, yo sé, por eso es. Te pido disculpas porque te estoy descargando. ¿Por qué él es el único que se ha atrevido a venir acá? Los demás todos huyen. Nuestro trabajo como la comisión es analizar su presupuesto, lo cual, como le he dicho, es más de 1.000 páginas. Así que no es que son 5 páginas que podemos hacerlo de un día para otro, y ver dónde es que estamos en desacuerdo, dónde pudiéramos buscar recortes, eficiencias, para reducirlo, y quizás traerle un alivio más grande a nuestros residentes. Yo, digo, no hemos terminado de analizarlo, no lo puedo decir si es que estoy en acuerdo o en desacuerdo con el presupuesto completo, es porque te digo que son muy páginas. De los casi 12.000 millones, 6.700, casi 7.000 millones se van en gastos operativos. Si fuera una empresa privada, no fuera rentable. Entonces, es lo que veo. Pero eso no es un problema solo del condado. Tenemos 34 municipios, cada uno con sus constituciones, con sus presupuestos, con sus pensiones. En la ciudad del Doral se aprueban ellos mismos pensiones, y resulta que si trabajas, puedes retirarte con más dinero. Bueno, aplauso para Kao. Ha hecho tremendo, tremendo programa. Así es como debe funcionar el periodismo. ¿Tú te imaginas a Kao en la mesa redonda en Cuba? ¿Tú te imaginas que en vez de Randy Alonso fuera Kao o fuera Secsec o fuera Oscar Asa o fuera Jaime Bailey o fuera Eliezer o fuera Otaola o fuera Elío de la mesa redonda con los ministros, con la gente, con los cuadros, con todo eso? Muchachos, o nos fusilan o se arregla aquello. Ahora, yo creo y repito que esto de los taxes hay que convertirlo en un movimiento o el mismo movimiento que ya estamos impulsando, que logró 12% de los votos. Si tomamos como buenos los números, oye, los impuestos, los impuestos. Ahora, este señor que está hablando, si la vista no me falla, es el Kevin, ¿no? ¿El Kevin Cabrera? De toda la vida. No, no, a ojos vistas. Me da la impresión de que el señor es el Kevin, que se nos vendió como republicano y como endorsado por Trump en su momento, que yo lo conocí por el programa de Otaola. Creo que él hizo campaña en el canal de Otaola. Después de Otaola también lo ha criticado bastante. Porque hay que entender eso, ¿eh? No es que porque un político se anuncie en este canal o en el otro o en el otro, es que uno crea un servilismo de por vida a nadie. Cuando un político se anuncia en este canal y pronto vienen campañas, básicamente está poniendo sus anuncios aquí, como lo pone la CNN, como lo pone en Telemundo, como en todos lados. Pero eso no significa que mañana hace un tareco de trabajo y que vamos a seguir aplaudiendo porque, bueno, me contrató tres meses. No, 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 no. Cada cosa en su sitio. Cada cosa en su momento. Entonces, me da la impresión de que si estos son los republicanos que están en la comisión, fíjate que yo, yo percibí que está defendiendo a la Levín, que está defendiendo el presupuesto. Ya tú viste, nada más con los ejemplos que puso Cao, 60% se va en gastos operativos. Son nombrecitos. La gente que hace presupuestos, señores, tiene una licenciatura en la manera en la que escribe las cosas. Misceláneas. ¿Qué son misceláneas? 500 millones de dólares al año en misceláneas. En misceláneas. No, 5% del presupuesto. Cao fue el que no, no. El número era complicado de decir. 5% del presupuesto. El presupuesto son 12 mil millones. 500 millones de dólares. Es la mitad de mil millones. ¿Qué es lo que se gasta al mes? Oye, en miscelánea. Mira la carita de la Levín. Nadie sabe, nadie cuenta. Yo te voy a decir algo. Acuérdate de que esta es la empresa de los políticos. Que Cao decía, si esto fuera una empresa privada, esto fuera ineficiente, tuviera que cerrar. No existe. Digo, claro. Pero es que ya lo explicó, creo que te lo mandé el otro día, Juan Carlos, el muchacho de España que explica la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada. Una empresa pública es una empresa que sirve absolutamente a los políticos. A intereses políticos. Al bolsillo de los políticos. Una empresa privada, por el contrario, sirve exclusivamente al pueblo. Porque si no le sirve al pueblo, con mejores servicios o productos, quiebra, fracasa, no puede existir, porque está compitiendo con todas las demás. El condado de Miami-Dade es una empresa que es un monopolio. Un monopolio que además tiene el uso legítimo, entre comillas, de la fuerza. Tiene todas las autoridades que pueden ejercer coacción sobre el que se niega a pagar un impuesto, o te lo quitan, o te linkean la propiedad, o vas preso. Por tanto, es obligado consumir ese servicio del condado. Nadie puede decir, yo no quiero nada del condado. No, yo lo tengo que comprar. Esa empresa que bota la basura, este que hace esto, el otro. Yo tengo que pagarle el salario obligado a todos los oficiales del condado. Que son miles y miles y miles. Te estoy hablando que el 47% del presupuesto del condado va a salarios. La mitad. Casi 6 mil millones de dólares en salario. Ya viste que uno solo, nada más, un ejemplo que pusieron, cobra 240 y pico mil. Que esa no es la ganancia neta de la mayoría de los dueños de negocios en esta ciudad. Hay muchísimos burócratas que además de que tienen gasolina, dietas, miscelánea, viajes, mil cosas, mil beneficios pagos, tienen anualmente más de 200 mil dólares en el bolsillo. Por ser burócratas y llenar papeles en una ciudad, eso no lo gana. Y menos en esta economía que estamos viviendo, muchos dueños de cadena de restaurant que no duermen, que no viven, y que todos los días le quitan más impuestos. Dueños de miles de negocios, te pudiera decir aquí, de las keeping, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, que nunca en su vida han visto 200 mil dólares. El año que ganan, 80 mil dólares. ¡Wow! Salieron por las nubes de ganancias. Contratando a decenas de personas, creando empleo, pagando salarios y todo. y hay una oficina de cualquier cosa que se inventa en esta gente, arriba, 17 gente para allá. Salarios, 120 mil, 160 mil, 240 mil. Si a fin de cuentas lo estamos pagando los demás. Entonces, yo te digo una cosa y es muy seria. Los ciudadanos deberíamos organizarnos en todas las ciudades, en todo el país, en todo el mundo y deberíamos rebelarnos contra este abusivo cobro de impuestos. Y deberíamos clasificar, clarificar todos esos números. Y a lo mejor en la vida real, los ciudadanos que somos los soberanos y que deberíamos elegir y darnos la ciudad y las instituciones que nosotros queramos, podíamos reducir esos 11 mil, 12 mil millones a mil millones. Vaya. Y podíamos quitarnos el 90 por ciento de los impuestos de arriba y porque el de mentalidad socialista salta enseguida a decir imposible. Pero si no hemos hecho las cuentas, vamos a hacerla. Vamos a ver cuántos son las misceláneas, vamos a ver cuántos son los salarios, vamos a ver cuántos son las cosas y vamos a sacar las cuentas. Ah, que de verdad después llegamos a la conclusión que no se le puede bajar ni un peso, pero hagamos las cuentas. Clarifiquemos los números. No es cuento eso que decía Cao, las sillas para los legisladores cuesta 2 mil dólares una silla. ¿De verdad hace falta eso? ¿No puede ser una silla comodísima de 80 dólares? No, de 2 mil. Pero ¿y eso en qué mueble el día es? ¿En el dorado? ¿En cuál? No, unas que hicimos especialmente 20 para pero cuando tú tienes tanto viejo muriéndose de hambre y que le suben los impuestos todos los años y no hay plan 8 ni hay opción de ningún tipo ni nada como es que tú oye, te das pensiones, te subes el salario, te hace todo porque los políticos tienen como una especie de cheque en blanco, licencia abierta para hacer todo eso y yo sé que nuestras plataformas le van a caer mal, ya les caen mal, ya estamos en el ojo de todo, pero nosotros promovimos un candidato que iba a revisar todo eso, aquí están las consecuencias de las elecciones, las elecciones tienen consecuencias y cuando yo les preguntaba a los demócratas, a los a los piojosos que todavía están festejando que no salió todo el alcalde, yo le hacía una sola pregunta y nadie me la ha respondido, ¿qué es lo que viene de bueno para el condado? Que tú te alegras tanto, mira aquí, republicanos y demócratas, todos de la clase histórica, preparadísimos de carrera, de todos los políticos decentísimos, metiéndote la tranca hasta aún. Y tú, a pagar, y a pagar, y a pagar, y a pagar, ay, pero estoy contento de la vida, no salió de ola, yujuyuyuyu. Racionalmente, explícame en qué te conviene esto que estamos viendo. No, no, yo de eso no sé, lo que pasa es que a mí, bueno, es que lo tengo atravesado. Bueno, ahora lo vas a tener más atravesado todavía. Ahora sí lo vas a tener atravesado. El toletón de toda esta gente. por los ojos te va a salir. Entonces, yo te digo que yo me voy a dedicar próximamente. Voy a estructurar bien la idea, el movimiento, el todo, y vamos a crear una fundación, una cosa, todo bien. Yo quiero entrar a las tripas de todos esos presupuestos, de todas esas oficinas, de todos esos lugares, como padre, como ingeniero, como hombre de negocio, como inversionista, como persona, un ciudadano que juega todos los roles positivos que se puede jugar en esta economía. Ninguno negativo, ninguno. Yo no le hago daño a nadie. Tengo todos los derechos del mundo a hacer todas las preguntas que hay que hacer. Y yo te puedo asegurar que ese gasto público del Estado en esta ciudad se puede reducir en un 90% y no notaríamos la diferencia. Si en el condado en vez de trabajar 3.000 personas trabajaran 100 personas, probablemente notarías cambios positivos en la ciudad en vez de negativos, positivos. Porque entonces utilizaríamos más la inteligencia artificial, utilizaríamos más los sistemas digitales, actualizaríamos las computadoras, que funcionen para que usted haga los trámites rápidos, para que a usted todo le fluya mejor. Y al haber menos burocracia, menos gente a quien consultar, menos gente tomando decisiones estúpidas, muy probablemente todo funcionaría más rápido. No hace falta 3.000 gente, 2.700, una cosa así que había, para llevar un municipio. No tiene ningún sentido. Estamos como los socialistas allá, medio millón de cuadros en una isla y todos esos cuadros llevan más recursos que cualquiera. Mira, tenemos una ciberclaria que se llama Ernesto y me cogió el día que no es. Ernesto, ando, estoy con la menstruación política hoy, me recingo en ti mil veces, ya, bloquealo directo. No, es que depende el día, depende el día que me coja. No, 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 no estoy para para comer tolete hoy. Chao. Entonces, esto, ¿cómo es la cosa? Vamos a juntarnos todos, televisión, radio, plataformas, redes sociales. Vamos con todo con el tema de los impuestos para que usted vea que ese tema es el eslabón que cuando usted lo habla, usted va a ver corrupción, favoritismo, tráfico de influencia, contratos mal hechos, licitaciones que no se han hecho y ahí va, es para que vaya preso todo el mundo, todo el mundo. Ahora, una vez, alguien me explicó, yo me dijo, el E.L.S. era ti, tú empiezas con eso y cuando tú veas que eso, cuando ya ellos vean que eso toma fuerza, tú no sabes lo que es tener un aparato en contra tuya. Digo, ¿tú crees que yo no lo sé? Ay, sí, verdad que tú sí lo sabes. Yo vengo de Cuba. Claro que sé lo que es tener un aparato de la ciudad donde todo el mundo se conoce, todo el mundo se compincha, todo el mundo todo y en nombre de la ley. Oye, si a mí en Cuba cada vez que me detenían era en nombre de la ley. No, 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 el problema es que mira la constitución, la ley, el todo y es verdad que esto que a mí me preocupa, en mí a mí le ha preocupado mucha gente y la gente se quita, la gente no sigue, la gente no, no profundiza porque mira lo que nos pasó a mí, a Otavola y a otros desde que anunció la campaña. Oye, resulta que Code Complying metido todos los días y el dron volando y a ver cómo es y entonces vengo a ver lo de la peña, pero déjame ver ahí, mira, mira la cerca, mira la acera, menos mal que yo, clear todo el tiempo. pero cuando un aparato aquí en democracia y en España y en Canadá y en muchos lados porque la gente trabaja junto y se hace amigos y dice, tú me vas a venir a fiscalizar. Ah, no, no, espérate que antes de eso yo hago que tú te explote por las tapas. Olvídate de eso, yo te descubro aunque sea la hierba que no llega hasta aquí y viene para aquí. Vamos a ver, ahora lo bueno es que todavía, todavía en los Estados Unidos quedan algunas cortes, algunos jueces, algún sistema judicial que yo creo que puede finalmente uno cuando le pone una demanda a un comisionado, al alcalde, lo que sea, y pongo el ejemplo de Carollo que finalmente veremos quién tiene la razón, pero yo tengo amigos, eso es lo que pasa, yo Carollo no lo conozco, no soy amigo personal de él, pero si soy amigo personal de Raúl, el dueño de Calle 8 y de otro y otro que me han hecho el cuento y me dicen que ellos sentían eso, el peso de la ciudad encima de ellos a cojonismo, bueno, a Carollo le metieron sesentipico un millón de dólares a pagar, bueno, ahora están apelaciones y qué sé yo y para aquí y para allá, no lo sé, a lo mejor Carollo es inocente, no lo sé, estoy hablando de los cuentos que me han hecho los amigos, pero yo sí he sentido cuando hay gente en el condado que tú no le gustas y tú no le caes bien y que quiere meterse a ver qué hay por aquí y por allá y por tanto la única defensa que nosotros tenemos son ustedes, los ciudadanos, con lo único que nosotros podemos contar y la fuerza que podemos tener para meterle el pecho a todo esto y que lo digo como caso extremo pero no es improbable, no es improbable y lo digo con toda responsabilidad una persona que vea que tú le vas a descubrir cosas por las que puede ir preso, etcétera, etcétera, el que lidera eso también pueden comerse los cocodrilos y los berglés, busquen la serie de los 80 y los 90 en Miami para que ustedes vean cómo se arreglaban ciertas cosas, no, no, no es juego en el caso de Cuba y de Venezuela eso pasa todos los días porque el Estado tiene el poder absoluto pero aquí la corrupción y ciertos entramados que hay en las ciudades con todo y que hay libertad con todo y que es un país democrático no seas tan ingenuo y tan tonto tampoco de que ahí no hay ciertas mafias corruptas también que está penetrado todo y en España y en Suecia y en Dinamarca eso es una de las cosas que te das cuenta cuando vives 6, 7, 8 años en democracia mejor que esto no se ha inventado nada pero esto no es perfecto no es perfecto mejor que esto no conozco más ninguno pero que aquí existen esas cosas sí sí políticos corruptos coluidos entre sí para joder al ciudadano cada vez más no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure 100 años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure